Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a donde quiera que estén en parte del mundo y hoy estamos aquí en Springdale High School. Vamos a ver qué onda, vengo a visitar a una de mis maestras, Mrs. Carbo. Vamos a ver, me invito un regalito, una manzanita y le traigo bien rápido aquí mi diploma de cuando me gradué de Arquitectura, Architecture, Drafting and Design porque ella fue la que me indujo a ir a esa escuela, pero bueno, vamos a ver si nos dejan entrar, cáiganle para acá, vámonos. Pues ya andamos por acá, venga, vamos a ver si nos dejan entrar, traemos máscara, pero creo que ahorita es not required, vamos, cáiganlos, vamos a ver qué rollo para aquí. Comiendo ya mi manzanita, ya me dio hambre, estoy aquí esperando. Vamos a ver, vamos a esperar ahorita para ver a quién nos encontramos y a ver si sí me dejan ver a Mrs. Carbo. ¿Cómo, Mrs. Carbo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu escuela. No, 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 en el 2020? ¿No la pasamos aquí? ¿Esto es el launch y todo eso? ¡Wow! Hola, hola, a ti de arte, de ingeniería, de idioma, de francés Dios mío que está acá, si quieres hablar... Veo como mucha diversidad, venga ¿eh? ¿A quién sale de mis caras? ¿A quién sale de mis caras? Ellos hicieron una investigación muy interesante sobre los sistemas educacionales de Argentina y de España y sobre el chocolate. El Salvador y también la otra hizo los libros de mis padres. Entonces entrevistó a los papás y los papás le dijeron cómo era la vida de ellos cuando vivían allá en México y les acordó. Entonces aquí hay tres proyectos y aquí está otro si quieres hablar con ellos. Sí, 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 también. Maestra, muchas gracias por dejarme estar aquí. Y allá hay camiones de comida y todo si quieres comprar algo. Si no que la mayoría estaban para el almuerzo pero se fueron. Sí, ya está, repita. Pero bueno. Está colgado en el estudio. Pero mira, estoy llegando a los puestos que me hicieron a la base. Me quedé, pero bueno. Ya no me querías dejar el bravo. No me quedé, no me quedé, no me quedé. Y ya me quedé con una foto, mira. Estamos con Isabela, en Cray from Colombia. La de Colombia también. Italia, Colombia, México, El Salvador. Mucha cultura. Y la mejor maestra de Spring of High School. Yo me voy a tratar de decir eso toda la vida. La que nos regañaba, regañona la maestra. La más estricta yo creo que sí. Pero es que ya no, ya se me olvidó. Estamos aquí con uno de los alumnos de la clase de Miss Scaribo. Vamos a presentárselos y ahorita para que nos expliquen que es lo que están haciendo exactamente. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Me llamo Marcos Cisneros. Ahora tenemos la Día de la Plata, donde celebramos de diferentes culturas y países. Y aquí tenemos el saborón y aquí vamos haciendo la presentación sobre los sistemas educativos. Me llamo Marcos y mi Instagram es mcisneros. Yo soy Juan Lemus y mi Instagram es juan.l.59. Hoy es el Día de la Plata y nosotros estamos presentando un poco de la cultura hispana, como la cultura salvadoreña y el proceso de cómo es hecho el chocolate. Perfecto, y aquí vemos que tenemos aquí una cáscara de cacao. Quesadillas salvadoreñas. Muy rica, la verdad está muy rico este pan salvadoreño. Se llama quesadilla. ¿Por qué se llama quesadilla, hermano? ¿Por qué se llama quesadilla? Sí, no estoy seguro yo. ¿Sabes? Porque yo, Isa, sí sé. Porque ella es hecha con queso. Creo que tiene un poquito de queso, la leche o algo así, por eso es quesadilla. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, estoy bien. ¿Cómo te llamas? Edwin Soto. Aquí estamos con otro de los alumnos de la maestra Scaribo que nos va a explicar qué es lo que está haciendo. Tiene una exposición aquí, me acuerdo exactamente de estas clases, pero vamos a dejar aquí a mi hermano que te explique para qué es lo que está haciendo, cómo se llama y sus redes sociales, ¿ok? Me llamo Edwin Soto, estoy en la clase de Ape Literatura de Señor Scaribo y hoy en día estoy presentando a Isabella Yates. Isabella Yates. Ella fue una escritora muy importante en la época literaria del post-book. Mucha cultura. Creo que tienes aquí una máquina de escribir, hermano. Sí. ¿Y eso es para cualquiera que quiera venir a llegar a escribir o qué? Sí, cualquier cosa, lo que quieras. Sí, porque ya casi no, eso ya es viejo, ¿verdad? Es antiguo. Es antiguo. Los niños de ahora ni siquiera saben qué es esto. Este aparato era una máquina de escribir y así se escribía la literatura, se escribía antes. Isabella Yates. Edwin.soto89 en el Instagram. Ya traigo mi visitor pass. Ya traemos acá la camiseta del Pantera. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí tenemos diferentes exposiciones. Este es el escenario para ver de qué se trata. Aquí hay mucha gente. Springdale High School. Springdale High School. Yo me gradué de aquí en el 2007. Yo soy el main organizer. No me. 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 Hola, soy Mariana Mea y soy parte del Bilingual Marcellus Club. Lo que hacemos es enseñar a los niños nuestra lengua de patrimonio, para que se creen. Ahora voy a salir para ver quién encuentro por allá afuera, para ver qué hay, porque hay muchos. Soy Kennedy. Cali. What was your name? I'm Cali. I'm Kristi. How you guys doing? Hi! What's up? I forgot what we're trying to say here. Let's go! Let's go! I'm Ashaya. I'm Tavi. I'm Liberty, but I go Valerian. This is all like Black Student Union. All different cultures. See, I love this. This is the Black Excellence. The African Black Culture. We have some French over here we're gonna see. See, we got the French Mona Lisa over there. French flags over here. We got the Eiffel Tower over here. The Arco del Triunfo. Cosa representativa de Francia. La representación miniatura del Arco del Triunfo. Al lado de la Torre P. Canada. Francia. Varias, varias, varias. Alemania. Germany. Francia. Vamos, Francia. Vamos, Francia. Vamos, Francia. Vamos. A little outside and see what we can find outside. How are you guys doing? I'm doing good. Doing good? What's up? My Chalice power over here. I'm doing good. I'm doing good. What are you guys doing over here? I'm doing good. Watch out, the door. I'm putting Marshallis power right now. Let's go. Let's get it. Ya está todo cambiado. Oye, por allá hay mexicanos porque andan chiflando. Andan chiflando la banda. Entonces, de eso se trata toda la raza. Andamos por acá, vamos a ver qué rollo. ¿Qué onda? A ver, vamos a grabar de aquel lado para ver. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien, todo bien? Buenas tardes. A ver, aquí la banda quiere salir. Andan chifle, chifle. ¿Cómo está, carnal? Todo bien, aquí, hombre. ¿Cómo se llama? Edwin. ¿Dónde es? Salvador. Puro Salvador, vámonos. Puro Salvador. ¿Y nombre? Luis. ¿Y tú, carnal? El Salvador. Colombia, por allá. Puro parcero, vámonos. EdwinVicent03. ¿Dónde va a llamar? Mi Instagram es Christopher MK. Orale, ahí estamos. Tenemos Colombia, Salvador, México. ¿Qué más? Salvador. Dime tu nombre. Guatemala. Puro Guatemala. Mi Instagram es JoseMikeLee73. Ahí está, para que le sigan toda la raza. ¿Tenemos arepitas, doña? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero ¿ustedes de dónde eres? ¿Colombiana? Que bueno, que bueno. Estamos haciendo un videito aquí para la calle. Pues nada más, a ver, ¿cuándo? Ecuador, a ver, Ecuador. Aquí casi no había. ¿Dónde estás, madre? Ecuador. Cuénca dicen que es el mejor lugar para ir a vivir. Oh, ¿sí? Bueno, pues ya ahorita platicamos, ya vimos qué rollo. Los carnales por acá de este lado. Atrás de ti voy. ¿Qué? A ver. Tenemos gente aquí. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En español. ¿Es apenas español? Ok. Esto es la gente que habla español. Los hablan de los español. Yo me gradué. ¿Me habló una de mis maestras? ¿Dónde hablas español? No. No. Yo empecé a graduar en 2007. Uno de mis profesores me llamó a hacer un reporte. Esos son ustedes. Es Caribe. Amigo. ¿De dónde son? Platíquenme de dónde son. Guadalupe Díaz. Guadalupe Díaz, sí. ¿Qué parte de México? De Guerrero. ¿Tú, carnal, de dónde eres? El Salvador. El puro Salvador y en paz. ¿Es Guerrero? Guadalupe punto 19. ¿Qué? Miami. Ahí está su Instagram, síganla. Guadalupe, ahí está Lupita, síganla, por favor. A mi carnal también. Soy de El Salvador y me llamo Dayana. ¿Cómo vas a su inglés, oigan? Ay, más o menos. ¿Qué sí? Puro comment. Puro sacateca. Es todo, carnal. ¿De dónde? ¿Cómo te llamas? Dime tu Instagram para que te sigan. Ahí está, sigan a mi carnal. Puro sacateca. Puro sacateca, síralo. Eso, es mafioso. No, thank you. A ver, carnal, te mandan respondiendo. ¿De dónde eres? De El Salvador. ¿Qué pasó? Que se vea, ahí hace un poco. Para adentro, ahorita, para ver qué sigue, ¿no? Requilla Díaz. Este es Miss Escarbo, la clase que yo tuve aquí. Dora Elena Escarbo. Y ahí vamos a poner su nombre y pues vamos a terminar aquí el videito porque ya nos tenemos que ir. Gracias a usted. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a dar la última vuelta porque ya están recogiendo. Este, me doy la última vuelta, estuvo muy de maravilla. Mira, pero también tienen esta pequeña casa ahí también. Muchos de todas estas personas. Hola. Ya, vamos a ir. Tenemos estos tipos de pinturas. Vean que todos estos pinturas que hicimos con un pequeño Q-tip. Eso es un locos. Ellos pintan todo esto con pequeños Q-tips, chicos. Así que estén al pendiente. El Instagram, el YouTube, el Facebook. Vamos a ver cuándo se sube este video. Y dice, hi, ¿cómo estás? Hi, I'm Ray. ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Yo tengo arte. Oh, nice. ¿Vale? Estaba mirando a la gente pintando todo eso con Q-tips? Sí. ¡Oh, qué rico! La cultura mexicana aquí. Se nos pasó la mexicana. Ahí está la bandera de México. Tenemos más mexicanos aquí. El tarapé. ¿Me pueden explicar tanto esto que tú? ¿Me explíame un poco de qué te pones? A ver dónde estás, carnal. Y ahora sí, ya estamos aquí con un campeón de los buenos. ¿Cómo te llamas, carnal? Dime tu nombre, tu Instagram aquí para que la gente te escuche. Me llamo Eddy Montes y mi Instagram es edymontes33. Eres boxeador, ¿verdad? Te dedicas a hacer boxar. Lo he visto entrenar. Y sigan a este canal. Ok, bueno, y esto es de la cultura mexicana. Aquí está la tarjeta. Aquí está la tarjeta. Whenever you need to get some tarapes, some games. ¿Cuál es su nombre? Katie. Katie. Alissa. 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 Nice to meet you. Feliba. I'm Cynthia. Cynthia. You did that? Yeah. Oh, well, this is pretty. Wow. So, could you know what the colors mean? Oh, this is so pretty. Yeah. And Emma, follow him. Follow him. Nice setup. Yo creo que ya voy a terminar este video. Ya casi son las 3. 3.20. Ya tengo que ir a repartir. ¿Qué pasó? Pura banda. Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Johanna Aguilar. Mi Instagram es Johanna.aguilar.503. Ok, gracias. Ok, gracias. Saludeme, la pura banda. Puro salvador. Saludeme, la pura banda. Saludeme, la pura banda. Puro salvador. 100%. Esto es todo. Yo somos iguales. ¿No Instagram, hermano? Poriyoel, coro 79. ¿De dónde eres? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. El Salvador. México. Gracias. Feliz tarde. Bye. Me volví a sentir como un morrito aquí en la High School otra vez. Me volví a sentir como un chavito en la High School. Bueno, yo creo que ya es todo. Voy a dar el último rondín y me retiro. Bueno, a veces puedo ver el escudo, el sendeo de la policía. Ahí vienen los chorillos. Voy a ver quién es la banda. Tengo la banda por acá. Aquí todavía. Ya vamos a terminar el video. Ya nos estamos yendo. Ahora sí ya terminamos el día. Terminamos el tour de aquí de Twindle. Y pues vámonos. Ahora sí ya vámonos. Si nos dejaron visitar, aquí está mi vice. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros estamos yendo. Oficialmente. Woodcraft. Un perrito bullón. Vamos terminando. Muchas gracias. Bye bye. Esto era. Esto es Springdale High School. Todo esto. Vean que hay edificios tan grandes. Que era muy chingune que ya después de que hicieron todo el grupo, el grupo y todo eso. Y este, pues bueno. Ahí están las banderas de Arkansas. Arkansas y de Estados Unidos. Bueno, este es el edificio. Grande, grandote, grandísimo. Si yo dijera. Antes ahí era nuestro pedacito de recreo nada más. Me construyó todo ese pedazo. Wow. Que cambio desde el 2007. Yo pensé que iba a llegar aquí. Este, cuando. Muchas gracias. A Miss Scaribo que me hizo invitación para poder venir a trabajar. El día de hoy en Springdale High School. Qué chingón. Este, Serpantera. Estamos en Arkansas. Este es Springdale, Arkansas. Y aquí esta es la SHS. Springdale High School. De aquí me gradué. Back in 07. Orgullosamente graduado de esta escuela. Eh. Llegué aquí sin saber inglés casi. Este, con sueños. Mil y mil y dos mil sueños en mi cabeza. Y este, bueno. Esto se trataba. Venía a grabar un poquito de esto. Y pues bueno. Yo creo que ya se la saben. Es el Pantera. Síganos en el Instagram. Síganos en el YouTube. Síganos aquí en el Facebook. Compartan el video. Y córtale papá. Se acabó. Bu.